Yo tengo un cochecito muy simpático Que no le gusta andar por donde hay tráfico Los coches le marean de tanto pitar Prefiere siempre el campo que la gran ciudad Malvados conductores gritan, tíralo Y el pobre cochecito llora de dolor Presiente que su historia tiene un mal final Satarra de un desguaje tendrá que acabar Yo tengo un cochecito muy simpático Que no le gusta andar por donde hay tráfico Los coches le marean de tanto pitar Prefiere siempre el campo que la gran ciudad Giuli versions de los coches le marean de tanto pitar Si tú le das un beso él sonreirá, ven montar en su lomo y se pondrá a brincar No gasta gasolina ni tampoco gas, él quiere ser tu amigo no le trates más Yo tengo un cachetito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico Los coches le marean de tanto pitar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad Yo tengo un cachetito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico Los coches le marean de tanto pitar, prefiere siempre el campo que la gran ciudad Pi-pi-pop 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 Pi-pi-pop